Digno eres de gloria y honor Levantamos nuestras manos exaltándote Señor Digno eres de gloria y de honor Levantamos nuestras manos exaltándote Señor Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay nadie como tú, declaro No hay nadie como tú Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay nadie como tú No hay nadie como tú Digno eres de gloria y honor Levantamos nuestras manos exaltándote Señor Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay nadie como tú No hay nadie como tú Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay nadie como tú No hay nadie como tú Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay nadie como tú Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay nadie como tú 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 Y antes eres tú, y antes tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Y antes eres tú, y antes tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay, no hay, no hay. Y antes eres tú, y antes tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Porque no hay nadie, no hay nadie como tú, y antes tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Y antes eres tú, y antes tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Y antes eres tú, y antes tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. En mi vida, mi Dios, no hay nadie como tú. Para tu iglesia, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. ¡Ja, ja, 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 ja. No hay nadie, las naciones lo verán, o el que no lo conoce lo verá, y correrá, correrá, correrá a buscarme, y sabrá, entenderá, confesará que no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie como tú, Señor. Oh, que suba la alabanza, que suba la adoración, que suba la oferta, que suba el humo consumido, para ti, Señor, para ti, Señor, para ti, Señor, no hay nadie, 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 grande, 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 grande eres tú. Grande eres tú, milagros, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, gran eres tú, milagros, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, milagros, no hay nadie como tú, milagros, no hay nadie como tú. Aleluya, aleluya, no hay nadie como tú, Señor.